Frio a la mañana, mucho frio hacia la mañana. Y ahora que temprano con el móvil, hay Riquelme en un poco de avianza. Y sigue la... pero fíjense, esto es nada. A esto lo trajeron Alcanta. Van a ver, van a ver, Alcanta, nada, Lilianito, como le pegan a Sánchez Milio. Claro, es un pibe. Aparece Ledesma. ¡Opa! Hay un momento donde Insuga, le digo, le pega... ¡Opa!